dios mío tengo la vida apagada que 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 pero 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 que pero que 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 pasa hola gente como están bienvenidos a una nueva review para el canal y en esta ocasión estamos acá con un nuevo vídeo de review de mods el día de hoy estamos acá con la review del crafteable Barrier, y bueno Este mod nos va a permitir conseguir este bloque Que tenemos por acá Que les digo, este bloque nos va a venir genial Porque es un bloque que como van a ver Es invisible, y este bloque Lo usan los mapmakers para indicar Zonas donde no podes pasar Pero es que este bloque te da La mismísima vida Bueno, para la gente que se pregunte Cómo se craftea, es con una estrella Del inframundo y todo cristal Si, cuando yo vi el crafteo también dije Holy fuck, que crafteo más carito Pero bueno, si no me creen Acá tengo todo el cristal necesario Vamos a ver, ahí lo crafteamos Y nos van a ver que me da 64 Si, la verdad que es un mod muy 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 simple Y esto te va a agarrar el trabajo De hacerlo Y si, así de simple es el mod La verdad que es bastante simple Pero bueno, nada Gracias por ver, si querés ver Mi mod anterior te lo voy a estar dejando Por acá, gracias por ver Yo soy Dani Y chao